Los años 70 Uno, 70, uno, es así Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Ya ves tú en todo el universo Era tu voz, la dulce de la vida Haciendo en mente amor repetido Esa noche, esa noche cuando brillos maturaban Esa noche, esa noche cuando brillos maturaban Y yo a mi corazón, que no era tu voz Con un sueño florecimos en las dos y el día de a la mañana Y yo a mi corazón, que me perdieron abrindo Y yo a mi corazón, que me perdieron la vida Y yo a mi corazón, que me perdieron el cielo Esa noche, esa noche cuando brillo se maturaba Recuerda que un mágico verso, era tu voz Un sueño ofrecido, y eran las voces de mi alma de sillas En el momento de sentirme en amor, y tu a mi lado amor, y tu a mi lado amor En el momento de sentirme en amor, y tu a mi lado amor Y tu a mi lado amor En el momento de sentirme en amor, y tu a mi lado amor Y tu a mi lado amor En el momento de sentirme en amor, y tu a mi lado amor A todos los alumnos, por favor, a todos los alumnos de Salud Federico. Pasen a formar en el lugar acostumbrado a todos los alumnos. A todos los alumnos de Primero a Quinto Grado. Bien. Atención alumnos, a tomar las distancias. ¡Ya! Vayan tomando sus distancias, tomando sus distancias. Vayan formando bien. ¡Den栽hin! Movido a todos los alumnos, tomando sus distancias. ¡Soy lejos, a la vez! Suntos distancias, tomando sus distancias. ¡Alganta, a todos los alumnos, a la vez! ¡Es la vez, a la vez, a la vez! Esa, ahí está, ¿sabes? ¡Bien. ¡Todo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien! Vayan tomando sus distancias, pongan sus distancias. Vamos a realizar homores a la bandera. 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 Bien, así termina la participación de los alumnos del sexto grado Grupo B. Ahora veremos también lo de la escorta del sexto grado Grupo A, que también al mismo momento hará entregar también la bandera nacional. ¡No, no, por una! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Gracias! 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 De esta forma está terminando la participación de la Salona de Suez Sobrado Uruguay. ¡Gracias! 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 Lo siguiente tenemos entonces, a continuación del programa tenemos lo que es la entrega del Ábaro Patrio. Pero lo que les pido en este momento es que vayan descubriendo la cabeza, quiero decir, que vayan quitando el sombrero porque viene saliendo ya la bandera. Por favor, y todos ponernos de pie para respetar nuestra bandera nacional. ¡Atención, alumnos! ¡A saludar! ¡Gracias! ¡Gracias! Con un salón en tres sentidos. y primo, muy adentro del templo de mi generación, hoy no siento contento de ti mi corazón. Es mi bandera, la senda nacional, sobre estas notas el cuántico no sea, este río sabemos de mi amor, y también con su amor vivir, con un sato que manda en nuestro enemigo, como un ramo de luz se lleva al cielo, inundando otra vez en su bien, su tricolor, inmortal nuestro ser, el peor y el peor, el peor, el peor, el peor, el peor. Son estas notas el cuántico no sea, este río sabemos de mi amor, y también con su amor vivir. ¿Tú eres? Ya. A continuación tenemos cambio de escolta y toma de protesta a los alumnos de quinto grado. Firmes, ya. Paso, raro, blado. Ya. Alto. Ya. Abanderada en paso al frente. Ya. Abanderada en paso al frente. Ya. Vengo en nombre de la Secretaría de Educación Pública A encomendar a vuestro patriotismo Esta bandera que simboliza su independencia El honor, el honor, sus instituciones y las integridades de su territorio ¿Protestáis, honrar y defender con lealtad y constancia? Sí, progreso. Al concedernos el honor de ponerle en vuestras manos La patria confía que, como buenos legales mexicanos Sabréis cumplir vuestras protestas La patria confía que, como buenos legales mexicanos En este momento se retiran las abuelas de los programas. A continuación tenemos Innovacional Mexicano entornado por todos, dirigido por el profesor José Gómez Gómez. Bueno, señores padres de familias y madres de familias, y se han trabajado en el Festival Nacional como Buenos Aires. Uno, dos, Ah, se les da una observación, en el primer lugar, porque se han trabajado en el primer lugar, y luego se han trabajado en el primer lugar. Alumnos, también se están en las tomas. También se han trabajado en el primer lugar, Vamos a marcar uno, dos y tres. Su patria, tus cielos de oliva, en la paz, en la paz, en el divino. En el cielo, tu infierno, respiro, todo el reloj de Dios, Jesús. A su carácter, 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 a su carácter. Seguro que es vos, tu lugar, el carácter, a su 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 carácter.